el país latinoamericano de brasil sorprendió a todo el mundo con el estreno de su nueva película animada en stop motion bob speed we don't like people la cual recientemente se anunció que estará dominada a mejor película animada en los premios oscar y podría ganarle a encanto de disney y en este vídeo te diré que es bob speed we don't like people aquí en big league bienvenidos el 2021 fue un gran año para la animación latinoamericana con el estreno de encanto de disney ubicado en colombia la película de perú aimbo el estreno de la serie mexicana villanos y el anuncio de nuevos proyectos que se estrenarán este 2022 como la nueva película de chile no el día libro mágico pero 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 un proyecto que pasó muy desapercibido fue la nueva película animada en stop motion de origen brasileño bob speed we don't like people o bob escupe no nos gusta a la gente una película animada dirigida a un público adulto que desde su estreno en diferentes festivales de cine así como en su país natal brasil ha cautivado tanto al público como los críticos tanto que recientemente se la consideró para ser una de los nominados a mejor película animada del 2021 en los premios oscar aunque eso sí si bien muchas fuentes de información dieron a conocer que ya era un nominado la verdad esto seguirá siendo una incógnita hasta este próximo 8 de febrero cuando se den a conocer los candidatos al premio oscar en las diferentes categorías aunque algo curioso es que es casi seguro que una nominada sea encanto de disney por lo que si bob speed es una nominada a los premios oscar tendríamos un proyecto en stop motion de brasil peleando codo a codo con una película animada de disney ubicada en colombia cual ganará no lo sabemos será duelo a muerte con cuchillos pero volvemos al principio a la pregunta de qué es bob speed we don't like people pues es una película animada en stop motion producida en el país de brasil por koala film studios la cual fue dirigida por césar cabral y se estrenó por primera vez en el festival anansi de 2021 luego el 11 de noviembre se estrenó en brasil y posteriormente este pasado 15 de diciembre se estrenó de forma subtitulada en eeuu así que podríamos decir que sólo lo han visto los brasileños y los norteamericanos pero eso sí sorprendió a todos por mostrar una técnica en stop motion que combina el documental la ficción el pool y metáfora sobre lo sucio de la vida todo mezclado en una película animada con la siguiente premisa bob speed we don't like people se divide en dos historias en la primera vemos al famoso caricaturista brasileño angeli el cual es entrevistado por un equipo de camarógrafos habla de sus luchas como artista y de estar a menudo atascado con creaciones de personajes que ha superado en particular su alter ego funk bob speed ha matado a personajes populares en el pasado y ahora es el turno de bob en la segunda vemos a bob quien atraviesa un desierto habitado por extrañas criaturas y persigue la ilusión de poder evitar que su autor le ponga fin a su vida y para que entiendas mejor de qué va la película te diré que este es un tributo al famoso artista brasileño angeli el cual es muy importante en brasil pues en los años 70 durante las dictaduras promovidas por el plan cóndor él realizó diversas caricaturas quejándose de la libertad de expresión en los años 80 se dedicó a las tiras cómicas algunas más subidas de tono que otras y como era joven y rebelde se hizo punto por lo que su arte se ha vuelto una obra de culto y es recordada hasta nuestros días que por cierto él sigue vivo y tiene 65 años y básicamente bob speed no nos gusta a la gente es una película sobre él en stop motion y cómo ha sido la vida de un artista brasileño y también una sub trama surrealista sobre cómo sería una aventura de bob speed uno de los dibujos de angeli más populares como dato curioso te diría que esta película en stop motion tuvo un costo de un millón de dólares algo barato si lo comparamos con los 150 millones que costó producir encanto es decir como el 0,5 por ciento pero el resultado está a su misma altura y nos demuestra que al menos en latinoamérica si se puede hacer series y películas animadas de calidad con un bajo presupuesto y de paso ser nominados a los premios oscar hasta el momento no se tiene más fechas de estreno de voz pib pero si la quieres ver no te preocupes porque lo más seguro es que después de los oscar llame tanto la atención que termine en un servicio de streaming se filtre y la puedes ver gratis por internet más o menos por mediados de este año como por el mes de junio pero no lo escuchaste de mí personalmente te sugiero que vayas a ver si es que la llegan a pasarla en tu cine local porque es todo un obra de arte que al mismo tiempo que nos muestra el talento brasileño nos conecta con un pasado cercano pero ya un poco olvidado de las dictaduras y nos deja entrever como de rebelde y creativa podría ser la gente en esa época pero bueno solo nos queda esperar hasta el 8 de febrero para ver si bob speed es dominado al oscar a mejor película animada y ver si el canto de disney pierde ante una película stop motion de brasil si el vídeo te gustó dale me gusta y comparte le mando un saludo a david steven salúdame mi clip mañana el sábado 5 de febrero ya hay el evento de youtube con las voces de the old house crees que nos den la fecha de estreno de la parte b no es decir sí tú qué dices moris 50 50 y mini alex panita salúdame mi clip hace poco fue mi cumpleaños a pues feliz cumpleaños si quieres que te salude sólo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este yo soy pedro y esto es mi clip no